No habrás, no quiero que yo llorar, si veamos el culpable que se amaba. Polimente se nubló, no hablaba el corazón, fueron los perdedos y yo lloró. Polimente se nubló, si veamos el culpable que se amaba, si veamos el culpable que se amaba. Seguro el culpable que se amaba, siempre hago igual, todas las cosas que más quiero soy de mi alma. Polimente se nubló, si veamos el culpable que se amaba, si veamos el culpable que se amaba. Polimente se nubló, no hablaba el corazón, fueron los perdedos y yo lloró. Polimente se nubló, si veamos el culpable que se amaba. Yo no entiendo el oculto, siempre hago igual Pero no sé culpar de este alma Eso no te tengo que aguantar Tanto de mi posesión, pero no sé Serán los que te ponen Y yo no entiendo el oculto Serán los que te ponen Y yo no entiendo el oculto ¡Bravo!